¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas os voy a enseñar la mejor configuración para jugar a este juego. Configuración que he estado utilizando una semana en streaming y chicos y chicas he pasado de 6.000 puntos a 10.000. De hecho, fijaros en mis partidas, estoy quedando todo el rato entre el segundo y el primero. Hay partidos mejores y peores, pero llevo una racha de victorias increíbles. ¿De dónde he sacado esta configuración? De un tuit que ha hecho Tour, donde ha reunido la configuración de muchos jugadores profesionales y la ha reducido a lo que utiliza la mayoría. ¿Cómo se pone esta configuración? Vamos a menú de ajustes y en vídeo damos ajuste de vídeos avanzados. Y aquí empezamos. Aumentar el contraste de los jugadores, lo tienen activado. Suavizado con muestreo múltiple en 4X. Calidad de sombras alta, detalles de modelos y texturas baja, modo de filtrado de texturas bilineal, detalles de sombreado bajo, detalles de partículas baja, oclusión ambiental desactivada y alto rango dinámico de calidad. Baja latencia Nvidia Rifle. Yo lo tengo activado, pero como vais a ver en el tuit aparece que la mayoría... Hay discusión, la verdad que hay bastante discusión y aparece desactivada. Pero fijaros lo que dice el creador de este tuit. Dice que lo que tenemos que hacer es utilizarlas como referencia. Además, él cree que la gente empezará a activar el Nvidia Rifles en el futuro y será la opción que escojan estos jugadores profesionales. Y aparte de eso, dice que esta es la mejor configuración a priori a día de hoy. ¿Por qué tengo activado yo Nvidia Rifles? ¿Y por qué cree tanto TOUR como yo que la gente lo va a empezar a utilizar? Porque lo que hace esta tecnología es sincronizar la CPU y la GPU. Lo que conlleva a tener una latencia de sistema más baja. Que nos otorga, atención, uno, localizar nuestros objetivos antes. Dos, mitigar la ventaja de los pickers que muy molestan juegos competitivos. Y tres, mejorar la precisión de apuntado como estáis viendo en pantalla. Además, como sabéis, CS2 es un juego que utiliza mucho la GPU. Por lo tanto, las GeForce RTX serie 40 ofrecen el mayor número de FPS para mejorar la experiencia competitiva. Y como estáis viendo en pantalla, chicos y chicas, sobre la ventaja del picker. En este caso, el enemigo que piquea, evidentemente, y tú estás escondido como una ratilla, va a tener ventaja. Pero, gracias a la tecnología de Nvidia Rifles, podemos tener una mayor reacción. Fijaros en 60 FPS, 360 Hz, que es la primera, tardas bastante más. Es que tardas el triple en poder llegar a disparar. De hecho, ahí tenéis la ventaja eliminada. Y, por supuesto, como os he mencionado antes, la precisión en el disparo de reacción rápida. ¿Qué quiere decir esto? Los flick shots nos saldrán muchísimo mejor. Así que, chicos y chicas, estos son los motivos por los que yo utilizo la tecnología de Nvidia Rifles. ¿Y cómo vamos a averiguar lo bien que va? Porque yo os he dicho que he jugado en streaming, pero vosotros a lo mejor no habéis visto esas partidas. Voy a jugar mi partida de posicionamiento, mi primera partida de rango 10.000. Y vamos a ver qué tal nos va. ¡Vamos con la partida, chicos y chicas! Partida de ascenso. Mi primera partida para conseguir los 10.000 puntos. ¡Aló! Mapa de Nuke. Me ha extrañado, la verdad. Como veis, hay un pibe de casi 14.000 puntos. A ese le tenemos que reventar. En Nuke me encanta jugar en la zona de fuera, así que vamos a ver qué tal nos va. ¡Vamos a salir! ¡Va! Voy a estar aquí cerca. Hay uno a la derecha. ¿Hay nadie más? ¿Le matamos? ¿Bomba? ¿What? ¿Se ha quedado la bomba peleando? Debería estar aquí. ¡Me mató! ¡Hacamos la ronda! Con esa kill perfecto. Un a cero. Ahora llega mi problema, que siempre me pasa en Nuke. Soy muy AWP dependiente. Creo que voy a reparar el AWP y me la va a pelar, ¿eh? Vale, tenemos AWP para afuera. A ver cuándo nos debemos hacer. Fuertes. ¡Buah! Ahí tengo uno. En Silo parece que no hay nadie. Muerto fuera. En Silo hay otro. Muerto Silo. ¡Y la tenemos! Así se conquista afuera. ¡Guay, guay! De momento guay, va. Nadie, absolutamente nadie fuera. Es el rampa con la bomba. ¡Hostias! Hay otro. Me puede venir por la izquierda, chicos. ¡Ojito! El de 14.000 puntos que no está teniendo la mejor de las partidas. Es que elegir Nuke, bando terror. La han liado. El otro mapa, si no me equivoco, era Vértigo. ¡Guau! ¡Guau! Tiempo a reaccionar. Lo he visto en la cabeza tarde. My bad. Después de reverenda hostia que me han dado, porque ha sido loca. Voy a mirar Silo todo el rato. Me voy a poner aquí. El pibe ha salido por aquí. Y le vamos a esperar, ¿vale? Espero estar apuntando bien. ¡Guau! No sale ahora el de Silo. Vale, fuera hay peña, ¿eh? Fuera hay mucha peña. ¡Guau! ¿Es de Silo? Te la devuelvo, cabrón. ¡Pues a lo mejor no le cubro! ¡Melo mal! ¡Joder! He fallado con una escopeta de feria, las cosas como son. Bien, metemos en la rondita, chicos. Importante, importante. Guay, guay. One more outside. Muertos los dos. A ver. Pues voy a hacer esto. ¡Bien! ¡Brasil! ¡Samba Bahía! ¡Samba Bahía! Muy bien. ¿Cómo va esta configuración, eh? Qué locura. Un C4, un mil de daño en ocho rondas. ¡Vamos, BN! Bueno, seguimos. Espero que os esté gustando la partida. Mucha VP, eso sí. Estáis viendo. Dejen este mapa. O cojo la VP. Conseguí un trozo de caquita. A ver si pica aquí. No. Esto, Lato. Lo siento mucho. Te tengo de hijo. Me han metido la primera bala. Qué bien. Había una ahí que había cruzado y no la he visto. Siempre acabazo por aquí me la llevo. Estoy cagado. ¿Se imaginan que le meto? ¿Se imaginan que le meto igual, man? No me llaman cheto. Estamos bien, estamos bien. Puede estar a mi izquierda tranquilísimamente. Puede estar en B. Puede estar en todos lados. El pibe. Vale. Por favor. Un oscilo y falta claro. No sé si tiene WP aquí mi... No, tiene acá. Tenía que pusear. Digo, como se haga el uno para uno y luego se enfrenta a mí, yo con una VP, chungo. Pues chicos, 11-1 con la configuración. Yo lo he dicho desde que la utilizo, como habéis visto antes. Creo que os habré compartido algo muy volando. 18-5. Solo Q. Bueno. Vais a ver pistolas, no WPs. Vamos, rampa. Vamos. Vamos a hacer primero probabilidades de que nos llevemos una hostia 99%. Si no me tiran flashes, es que estaba cantado. Podemos rushear A. Podemos rushear... Bench. No hay nadie arriba. Mato al primero. Hemos hecho la entry. Venga, va. A ver si se animan ahora. Perfecto. Uno fuera, uno entry. Voy a mirar si rushe al de rampa, eh. Vale, chicos. Pensaba que el que faltaba iba a venir por detrás. Ok. 3-12. Punto de partido. Y punto de 10.000 puntitos. Quiero ver la animación. No la he visto nunca. Está a la izquierda. Coño. ¿What? Esto que ese pibe va volando. ¿Que se le ha sudado tres pares de cogones todo? ¿Hola? ¿Sabes? ¡Ah! Nos ha hecho noche si erais. Pero qué barbaridad. GG guys. Thanks for game. Qué partidaza, chicos. Mira, al final se ha llegado MVP con ese rusheo. ¡10.000 puntazos! He de reconocer que me esperaba una animación mucho más chula, la verdad. Pero habéis visto, chicos y chicas, que la configuración va increíble, además, para hacer flicks y para hacer correcciones. Habéis visto que no, o sea, que la grandísima mayoría han sido súper precisas y desde que pruebo esta configuración de los profesionales voy volando, tío. Y de hecho, para que veáis, que no miento por si hay alguno que diga, oye Black, seguro que no ha sido la siguiente partida. Fijaros, ¿eh? De lo que os he compartido ahora. ¿Todo? Bueno, el vértigo ha sido, claro, el vértigo ha sido la última. Esta aún no se ha cargado. Por lo tanto, para que veáis que es todo cierto. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.